Y nos trasladamos hasta el municipio de Nanchital, Veracruz, donde el voluntariado de damas de la honorable sección número 11 se encuentra realizando acciones durante esta temporada de sembrina. La alcaldesa de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, Ángela Pulido Guerrero, quien ocupó el cargo de presidente de las damas voluntarias de la sección número 11 de petroleros en el municipio de Nanchital, Veracruz, manifestó que se continúa con la ardua labor por parte de estas feminas, quienes durante esta fecha de sembrina realizan entregas de despensas a las familias más necesitadas de este municipio, por lo que de igual manera están organizando proyectos para el beneficio de los nanchitecos. Para TVS Noticias, TVSureste.com